Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpijar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Me pierdan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así I see I see I see Para respetar Cuando escuchas la canción Mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza pa'l final Así, así, me canta así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!